¡Hey experto! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, en este video vamos a revisar el sistema de carga de una Pulsar LS135. Esta Pulsar tiene una bobina monofásica de onda completa, lo que quiere decir que las luces de la moto son directas, que la bobina no está aterrizada y que solo produce voltaje alterno para llevarla al regulador y el regulador se encarga de rectificarlo hacia la batería. Entonces vamos a revisar el sistema de carga de esta motocicleta. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Verificar que la bobina tenga una resistencia, que no esté aterrizada y que genere el suficiente voltaje. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el tester en 200 ohmios de resistencia y vamos a medir la bobina. Entonces para medir la bobina lo que vamos a hacer es irnos al regulador, que sería este que está acá, que tiene cuatro cables. Tiene un cable negro con amarillo que va a ser la masa, dos cables azul con blanco que van a ser la bobina de onda completa, bobina aérea y un cable blanco que va a ir a la batería. Listo. Entonces voy a desconectar acá. Desconecto el regulador y coloco el tester en 200 ohmios y voy a medir la resistencia de la bobina entre los dos, azul con blanco. ¿Ok? Azul con blanco y azul con blanco. Me da una resistencia de 1.3 ohmios. Bueno, en este caso el tester ya me está pidiendo cambio de batería. 1.3 ohmios. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo verifico que no está aterrizada? Cojo una punta, la aterrizo y no me marca. Si me marcara, quiere decir que la bobina está aterrizada. No debería de marcar. En este caso está un 50% en buenas condiciones. El otro 50% lo vamos a revisar en el voltaje alterno. Listo. Entonces en el voltaje alterno colocamos el tester en 200 voltios de voltaje alterno y vamos a encender la motocicleta. En este caso la voy a colocar en neutro. Apagamos las luces. Ahí ya está en neutro. Listo. Vamos a ver cuánto voltaje me produce la bobina. La prendo. Listo. Me marcó 124 voltios. Quiere decir que está produciendo el voltaje alterno. ¿Ok? Entonces si me marcó 124 voltios, no está aterrizada y me marca la resistencia, el plato de bobinas está en buenas condiciones. Ahora, luego de eso lo que vamos a hacer es que vamos a verificar que al regulador le llegue tanto la señal positiva como la señal negativa. Y eso lo vamos a hacer con una lámpara de prueba. Entonces para saber si al regulador le llega masa, yo lo que voy a hacer es coger una punta de la lámpara de prueba, toco aquí la masa, toco acá masa, Entonces, aquí en el negro con amarillo debe haber masa. Listo. Entonces vamos a tocar el negro con amarillo y efectivamente tenemos masa. Ahora, ¿cómo revisamos si tenemos corriente positiva? Colocamos la punta de la lámpara de prueba en negativo, tocamos positivo y aquí nos debe marcar el cable blanco. Listo. Entonces nos llega corriente positiva y corriente negativa al regulador. Entonces el regulador funciona así. Entra corriente alterna por los dos cables azul con blanco, se regula y se rectifica, sale por un cable blanco hacia la batería como corriente directa y la masa es para cerrar el circuito y para que trabaje bien. ¿Ok? Entonces hasta ahí está bien conectado. Ahora vamos a revisar el voltaje de la batería. Colocamos el tester en 20 voltios de corriente directa. Colocamos una punta. Bueno, en este caso lo voy a hacer acá, que me llega positivo y masa. Entonces toco el cable blanco y el cable negro con blanco. Vamos a ver acá. Toco estos dos cables y vean que me marca un voltaje de 12.82 voltios de voltaje directo. Ahora voy a prender la motocicleta y ese voltaje no debe de pasar de 15 acelerándola y no debe de bajar de 12.5 con la moto prendida y las luces prendidas. ¿Ok? Prendemos. Prendemos las luces. Listo. Entonces el sistema de carga está en perfectas condiciones. ¿Por qué ese está en perfectas condiciones? Porque primero la bobina está buena. Produce voltaje suficiente. No está aterrizada. Y la resistencia está dentro del rango. El regulador le llega a la masa, le llega a la corriente positiva, le llega a la corriente de la bobina. Está trabajando perfectamente porque no permite que el voltaje pase los 15 voltios y cuando le prendo las luces no baja de 12.5. Entonces este sistema de carga está en perfectas condiciones. Entonces así se revisa un sistema de carga de una moto Pulsars 135 LS. Si te gusta este contenido recuerda suscribirte, darle like, compartir, comentar de qué te gustaría que habláramos en los próximos videos y nos vemos en un próximo video. ¡Experto!